El Instituto Superior de Informática y Administración dependiente de la Fundación Torres de Vera y Aragón pone a disposición de la comunidad la oferta educativa de tecnicaturas que responden a las exigencias del mercado moderno en el que sus egresados tienen un rol fundamental como profesionales. Informática administrativa, comercio exterior, diseño gráfico computarizado, marketing y comercialización, administración de empresas y sistemas. Es dable destacar que el cursado de las materias en horario nocturno permite a los alumnos estudiar y trabajar a los que se suman aranceles accesibles que posibilitan la permanencia en el sistema educativo.